En el día de las glorias navales, estamos con Cristel Rodríguez, que ayer nos presentó su nuevo disco, estamos con cantantes, con bailarines del Rojo de Chile, hoy día sabemos que el público de Rojo está en familia, y como este programa es familiar, arrancamos con la más chiquitita, con Cristel Rodríguez, la fiesta continúa, en 21 de mayo, arranque usted el programa Cristel Rodríguez. ¡Todo el mundo a bailar! ¡Je, je! ¡Vamos, Paulito, vengo por acá! ¡Ya, Danilo, venga! ¡Vámonos, papáres! ¡Vámonos, papáres! En este 21 de mayo, Cristel Rodríguez. ¡Niga María, salido en el baile! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Y si no lo baila, castigo le dará! ¡Eh! Ponlo bien que lo bailemos a solitar, salga usted, yo quiero rey bailar. ¡Ok! El Rojo de Chile. ¡Malvita! ¡Quiero verte reír y poder compartir! ¡Hey! ¡Vamos todos a cantar este ritmo sensual! ¡Hey! ¡Todo el público arriba! ¡Cómo cambiaste de ritmo, Cristel! ¡Es la fiesta de rojo! ¡Esta conspere entrada de Cristel! ¡Miren la cara de artista que tiene, ah! Cristel Rodríguez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la sala, que de las patas se ha de hambre, pero que pasa por un monte, una progresa todita desplumada, con de huevos en la sala y también en la cocina, pero en un garón con el decoral. La gallina turuleca está loca de verdad, la gallina turuleca está loca de verdad, la gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. ¡Ha puesto tres! ¡Aquí está la gallina! La gallina turuleca, la gallina cubana, mírenla. ¡Apuesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis! ¡Apuesto seis! La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¡Apuesto nueve! ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Allá arriba está la gallina con el jurado. ¡Ey, ey! ¡Todo el público arriba! ¡La gallina turuleca, Julio César Rodríguez! ¡El público rojo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, mira, mira! ¡El turuleco! ¡Las mejores cantidades!